Bueno, gracias a Dios se pudo realizar con absoluta normalidad, acompañó mucho el buen clima, el buen tiempo, por ahí un poco fresquita la mañana, pero fue calentándose a medida que pasaban las horas. Bueno, todo comenzó con la inscripción de los atletas, primeramente, posteriormente se le dio una charla técnica sobre cuál iba a ser el circuito, porque hay gente que no son de acá, tanto en la parte del ciclismo como pedestrismo y como en el agua. Bueno, a las 10 horas se trasladaron todos los atletas hasta el puerto, donde se largó la parte de natación, hasta la segunda subida de la costanera. Bueno, finalmente ahí los atletas subieron, hicieron 20 kilómetros de ciclismo en la parte superior, acá del recorrido, como estaba todo planeado. Y bueno, después una vuelta fue de pedestrismo, que son 5 kilómetros. Por ahí quiero agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que han ayudado para que esto se concrete. La gente, los atletas, más allá de la alegría que tuvieron de conocer nuestra ciudad, fueron muy satisfechos por la seguridad que se les brindó, tanto en el agua como en la parte de calles y avenidas, que estuvo custodiado por la policía de la provincia de Misiones y la división tránsito de la municipalidad. Y en el agua fue la encargada Prefectura Naval Argentina, por intermedio del prefecto Santo Mauro, que nos dio una gran ayuda, como sí también el subprefecto Leonardo Tomeo, que es el segundo jefe. Creo que sin ello no se hubiese podido realizar que la parte acuática, que esta es la parte más delicada, digamos, de lo que comprende el circuito. A todos les costó mucho el circuito, me dijeron que era muy lindo, pero fue muy duro también, por las subidas que hay. De primera fue la subida al puerto, que todo el mundo conocemos, lo que vivimos acá, lo que transitamos diariamente, o lo que a todos nos cuesta, porque la mayoría de los triatletas están acostumbrados a entrenar en lugares planos, porque los triatlones se realizan en lugares planos. Por eso por ahí les costó un poco, pero igual estuvieron muy felices de toda la atención que se les dio. Finalmente vino la premiación, donde se premió el esfuerzo de todos los atletas. Creo que todos recibieron su trofeo, puesto que esto es por categoría, así mismo también lo de postre, lo de equipo, cada uno llevó su trofeo. Y bueno, esto es lo bueno, que se tiene un recuerdo, digamos, de esta participación en este campeonato de triatlón. Hay que destacar el acompañamiento que decías vos, no solamente de instituciones, sino de particulares, que de alguna forma han hecho llegar su apoyo, ¿no? Sí, exactamente. En particular a la Intendencia Municipal, porque sin ellos creo que no podríamos haber hecho esta fecha acá en la ciudad de Puerto Rico. Al director de la Secretaría de Desarrollo Social, el señor José Yud, el director de Deporte, el señor Luis Paniagua, el director del hospital, el doctor Joel Civil, que con la presencia de la ambulancia, a la división prensa también, de la señorita Gabriela Ney, que dio un empuje de este evento. Bueno, a la policía de la provincia de Misiones, a la prefectura naval argentina, que también colaboró en la parte de seguridad acuática, a Tránsito Municipal, a la cooperativa de electricidad, bueno, a los periodistas que se acercaron ahí hasta el lugar del evento. Bueno, instituciones privadas, Agua La Esmeralda, Julio Genque, el servicio de Fabián Báez, bueno, a todos los colaboradores de hidratación y control, al señor Scherf, que también con medio de una embarcación también hizo la seguridad acuática.